Nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales malignas de los cielos. Esto es lo que nos enseña la Biblia acerca de nuestra guerra espiritual. La mayoría de las veces nos enfrentamos a situaciones completamente inesperadas que parecen imposibles de vencer. Por ello es necesario comprender y prepararse para afrontar esta batalla. Toma la palabra de Dios como escudo para defenderte. Grita el nombre de Jesús cuando sientas el ataque. No te aferres al temor, sino más bien libera la fe. Oponte a la tentación. No tengas miedo de tu enemigo. Mantén la confianza en las promesas de Dios. Y sobre todo, mantén tu mirada dirigida hacia Jesús. Ten en cuenta que Él ya ganó la gran batalla por ti.